Es un espacio para propiciar el encuentro de voces y la pluralidad de las mismas en torno a diferentes temas. Por eso es que hemos incluido temas ambientales, temas de migración, temas literarios, por supuesto ya creación literaria, pero también temas que tienen que ver con la condición de la mujer, con el medio ambiente, con la política, con la impunidad, con derechos humanos, porque creemos que este es un espacio plural en donde también debe primar también la libertad de expresión y otras maneras de incorporar diferentes temas en torno a la gran idea que nos une, que en este caso es poder hacer de este festival y de Centroamérica un destino cultural y literario. Para el Ministerio de Cultura es un sueño cumplido, una meta, poder ser la contraparte en Panamá de un festival, del festival más importante de literatura de la región. Esto nos permite cumplir con varias metas de varios programas que tenemos. Uno es poder mostrar nuestra literatura hacia el mundo, que es una de las metas que tenemos, poder enseñar hacia afuera el trabajo literario que hacemos. Y otra es enriquecer y fortalecer el ambiente literario en todo lo que significa. Nosotros pensamos que Panamá es la sede natural para Centroamérica Cuenta. Este año lo vamos a hacer en Panamá, yo entiendo que el próximo año tienen compromiso con otro país, pero aspiramos a que más adelante se consolide Panamá como la sede de Centroamérica Cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!